La divulgación de la ciencia y la tecnología es parte fundamental de la educación. Y en pleno siglo XXI, estas materias van de la mano para construir y fortalecer perfiles cada vez más profesionales. En un mundo interconectado y globalizado, los estudiantes mexicanos necesitan aprender estos temas desde la infancia, para competir y colaborar con colegas de otros países. Ahora, actualmente, la investigación científica trabaja, inclusive a la distancia, con las tecnologías de comunicación que hay actualmente. Se puede estar en diferentes países y aún así formar parte de un mismo equipo con un resultado común. Entonces, creo que la apuesta está en buscar la diversidad y ser suficientemente abiertos en cuanto a mente y perspectiva, como para integrar equipos ricos de dimensiones plurales. Para Juan Nepote, uno de los divulgadores científicos más importantes de nuestro país, la educación debe ser multidisciplinaria e integrar materias que a simple vista quizá no tendrían mucho que ver, como el arte y las matemáticas. Que las habilidades de los docentes sean, pues eso, múltiples, que abreven de distintas fuentes y ya no se sientan tan confortados o tan claros. Es decir, yo doy esta materia con estos temas y punto, ¿no? Se implica una revolución drástica que nos permita construir otra imagen del profesor. Pero ojo, también ahora exigirle más a los profesores que de por sí tienen que cubrir unas currículas inmensas. Es por ello la importancia de implementar un paradigma educativo que ofrezca mejores estrategias de fortalecimiento a los profesionistas del futuro. Ser capaz de gestionar tu propio conocimiento, o sea, la capacidad para estar aprendiendo permanentemente. La posibilidad de ser autodidacta ahora es uno de los dones o de las habilidades mejor cualificadas. Establecer un diálogo mucho más horizontal entre el docente y los profesores y ser bastante más creativos e inteligentes al momento de diseñar la currícula. Enfocados en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, Juan Nepote piensa que estas materias no solo se basan en dispositivos electrónicos, sino que estamos rodeados de ellas, pues el mundo es un laboratorio y solo hay que prestar más atención. Hay una gran cantidad de inventos o descubrimientos de innovación que han surgido de la casualidad, entre comillas, pero en realidad es de gente que ha estado muy atenta, con la curiosidad muy abierta, pues. Y gente utilizando la imaginación, mezclar cosas que aparentemente no tienen nada que ver. En una época como la actual, a veces las pantallas o ciertas tecnologías atentan un poco contra la imaginación. También considera que el aprendizaje de la tecnología no debe solo enfocarse a los más jóvenes, sino que también hay que apoyar a los adultos, quienes a través de su experiencia pueden hacer valiosas aportaciones. Es gente con una gran experiencia que la puede aprovechar para hacerse también muy buenas preguntas. Y solemos olvidar a ese grupo. O sea, estamos muy preocupados por los niños y por cómo hacerlos suficientemente creativos. Y a veces olvidamos a los adultos, y a los adultos mayores también, cuando pueden aportarle mucho también de capacidad, de inventiva. En este contexto, cree que es un error que muchas empresas ya no contraten gente mayor de 40 años. Pues en las organizaciones deben existir grupos de distintos perfiles para compartir conocimientos y comparar puntos de vista. Desde la experiencia, desde la posibilidad de integrar situaciones o circunstancias de otra época, o unas que ya resolvieron, pueden también apoyar en esto. Es decir, creo que la solución va en el camino de los equipos múltiples, los equipos con múltiples capacidades, pero también en equipos con distintas edades, distintas circunstancias, distintos perfiles.